¡Suscríbete al canal! De los que nunca deja de pasar su mano y tocarlo con su bastón es Frédéric Cepéa, el líder de los bateadores. ¿Algo tuvo que ver? Como que no, como que no. En Bambi nos ha estado apoyando mucho desde un aficionado muy grande que tenemos nosotros acá, desde siempre el equipo espirituano. Y este año vino a darnos su buena, su folclore para acá, para Santiago Espíritu. Y hemos estado con él ahí apoyándolo, él nos ha estado apoyando a nosotros. Pero nunca fue de tu costumbre, es la primera vez que lo hace. No, primera vez, primera vez. Bambi vino ahora acá, que nos dijo que este año sí íbamos a estar en la final y que él iba a traer su folclore para acá para nosotros. ¿Y cómo te convenció? No, no, normal. Nosotros lo estamos apoyando a él. Él vino con su buena ayuda para acá y siempre lo que sea bueno hay que aceptarlo. Mami, ¿esperabas tener un resultado como ese? ¿Has llevado a Cepéa, líder de los bateadores? Bueno, el resultado que el señor no lo esperaba, no fue eso que lo esperaba. Yo sí estaba consciente que el resultado tenía que salir. Y tenía que eliminar al que estuviera adelante ahí en el bat. Yo se lo dije, usted va a salir los bateadores este año y confiado. Y para allá, con 42 años que tiene, y va para adelante. ¿Y qué puede pasar ahora con este santo espíritu? ¿Llegará a discutir el campeonato? Bueno, yo espero que este santo espíritu discute el campeonato. Y la nueva generación que quede, los 23, lograrán hacer otro campeonato más adelante. Junto conmigo, pues lo voy a ayudar para haber hecho. Gracias. Lo voy a apoyar a este tipo, a los espirituanos, para que salgan adelante. Vean, y la sombra de cansancio. Da la impresión que ha estado la temporada muy estable. Y llegó el playoff, como si estuviéramos empezando. Una preparación muy especial, ¿no? Sí, sí. Ya decía anteriormente en algunas entrevistas que tuve mucho tiempo para prepararnos. Sabes el tema que demoró la serie por la pandemia. Y hice un volumen de suines y de preparación física bien alto. Y lo fui disminuyendo con el tiempo. Pero con la carga que llevaba, pienso que ha resultado este que he tenido. El hecho de que haya ganado Socarra, yo creo que también es una forma de demostrar que este es un Santa Espíritu distinto. Dieron el primer golpe ante un equipo que tanto les ha ganado. Creo que es un playoff distinto y que hemos salido de grosso con eso. Socarra se presentó de una forma excelente ahí. Que no podemos preocuparnos. Un equipo súper grande. Que sabe jugar playoff y ha sido campeón muchas veces en nuestra serie nacional. Antes, me dijiste en una entrevista anterior, estoy jugando para Santa Espíritu. El equipo Cuba no me preocupa. Ahora no hay quien deja, se pega afuera. ¿Se logró el objetivo al final? Sí, el objetivo como tal de rendimiento lo logré, ¿no? Lo logré. Tuve una excelente campaña. Pero cuando te digo que no me preocupa es porque yo me enfoco ahora en el equipo Santa Espíritu. Sabes que para integrar el equipo Santa Espíritu, la primera carta de presentación que tiene un atleta es el rendimiento. Y gracias a Dios ya lo tengo. Ahora la determinación de ese estado no está. Y eso depende de otras personas. De que sigue se pega con Santa Espíritu es innegable, ¿no? Sí, sí. Voy a seguir jugando mejor. Bueno, éxito. Gracias.